Acompáñenme a buscar press on nails en una de las perfumerías low cost más concurridas de España. A ver, a ver, ¿dónde están las uñas? ¿Qué? Llegué y así encontré la zona de uñas. Y es que había un grupo de señoras que estaban buscando uñas, pero buscaban y buscaban y buscaban y jamás encontraron nada, creo, porque alborotaron todo y así lo dejaron. Entonces me puse a ordenar, a ordenar, a chequear los precios, a ver los modelos y todo lo demás. Y pues yo quería encontrar el set más barato, pero luego me acordé que en el chino venden uñas más baratas. Porque por ahí me dijeron que hay uñas de 1,50€, así que quiero probarlas. Entonces vine y me aloqué con tantas uñas, pero cuando las vi de cerca dije, oh my god, ¿y esta? Y estas fueron las que elegí. ¿Te gustan? Algo me dice que tú crees que estas son las uñas que yo me pongo. Pues no, y por eso te voy a hacer estas comparaciones. Esta presentación no me gustó y el empaque fue muy difícil de abrir. Y estas son las uñas que yo uso. El empaque es súper práctico y hasta parece un regalo. Vienen 10 uñas hechas a tu medida. Y si las quieres a estándar, pues te mando 20. Además viene con el kit de preparación y aplicación. Ahora sí, comparemos. La uña es un poco traslúcida y pues la forma no me gusta. Ahora comparemos con esta. Mejor las comparamos juntas. Ahí tú puedes observar la diferencia en el acabado, en la forma y todo lo demás. Y ahora viene la prueba de resistencia. ¡Ay no! Se doblaron en la primera. O sea, next con estas uñas de 1,50€, por favor. Ahora vamos a doblar esta. Míralo con tus propios ojos, por favor, para que no te confundas. A ver, doblaré una vez más por si te quedaron dudas. Un poquito más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ahora sígueme para la parte 2. Hoy seguiré comprobando la calidad de las uñas más baratas que encontré. Y me las pondré para hacerle un par de pruebitas. Y bueno, me las estoy pegando. ¡Ay, se salió una! Pero seguimos pegándolas. Entonces elegí la que mejor se acomodaba a mis uñas. Y listo, así quedaron. ¡Ay, por qué te sales! ¡Quédate ahí! Y bueno, al final yo siempre luciéndolas, tomándome las fotos y para el video. Pero mejor hay que verlas de cerca. Y así se ven. Ahora sí, la prueba de la reja. Vamos a dar unos golpecitos y... ¡Oh, my God! ¡No! Plop. No lo puedo creer. Se cayó la uña. Y les juro que las he pegado solamente esta vez. Bueno, me volví a pegar esas uñas que se cayeron. Y me hice esta prueba del cabello. Y se cayó otra vez. Bueno, entonces estas tan baratitas no te las recomiendo porque no te van a... Acompáñame a buscar Presa Nails mientras compramos la ropa para el cole. Y es que los niños ya comienzan las clases al fin. Y necesitan ropa para destruirla todo el año. Y por eso hemos vendido el centro comercial más grande de Marbella. Donde van a inaugurar una de las tiendas low cost más conocidas de España. Que por cierto, no solo vende ropa, sino todo tipo de accesorios. Incluido Presa Nails. Así que obviamente vamos por ella. Cuando llegamos había una cola súper grande para entrar. Pero tenían muy bien organizadas las medidas de seguridad. Así que cogimos nuestra bolsita, nos echamos desinfectante y entramos. La tienda está súper grande. Y la zona para niños está en el segundo piso. Así que ella se apoderó de la bolsa y se encargó de sus compras. Lo primero que vimos fueron las camisetas. Y tenían un súper precio. Pero seguimos avanzando para ver qué más hay. Y como pueden ver, hay de todo y para todos. Pero yo solo estaba pensando en las uñas. Así que ya quería llegar a la zona beauty. Y no aguanté más. Así que los dejé buscando y me fui. Y es que en algunos comentarios me dijeron que en esta tienda vendían Presa Nails súper baratas. Así que comencé a buscar y primero me encontré con unos esmaltes de niñas que estaban súper baratos. Venían seis esmaltes de todos los colores y estaban lindos. Me encantaron. Pero las Presa Nails de niñas como que no me convencieron mucho. Pero vamos a lo mío. Así que creo que ya las vi y las encontré. Sí. En la cajita dice Squareleto. Significará square y estileto. Bueno, lo que sea. La cosa es que voy a llevarme una. Y adivinen qué color. Ay, sí, adivinaron. ¿Quieres que las probemos? Entonces no te pierdas el siguiente video. Si estás pensando en usar Presa Nails, quédate en este video porque estaremos poniendo a prueba la calidad de este tipo de uñas. En el video anterior ya vieron dónde las compré. Así que hoy toco probarlas. Vienen 24 uñas en total y un Nails Glue. La forma como que no me convence mucho, pero la idea es probar la calidad. Así que doblamos un poquito y ¡uy no! Y ahora vamos a hacer lo mismo con una uña de gel. Bueno, ustedes mismas lo están comprobando con sus propios ojos. Para que luego no digan que yo invento. Así que mejor me voy a poner una de cada una para que ustedes puedan ver las diferencias estéticas. Y bueno, volví a hacerle la prueba a otra uñita de 1,50€ y lo mismo. Pero mejor me puse todas para que las puedas ver completas. Y este fue el resultado. ¿Te gusta? Déjame en los comentarios y dime qué tipo de uñas o qué marca te gustaría que probemos para la próxima. Estas son algunas de las cosas que dicen que no podemos hacer si llevamos uñas largas con pegatinas. Por ejemplo, no podríamos abrochar un botón. A ver, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy desabrochando y abrochando. Entonces sí se pudo. ¡Ay no! Las monedas. ¡Qué estrés! Ah, la cogí. Va, 10 céntimos. Y 12. Creo que sí pude. Acá, ¿qué haré? Ah, desenrodarme el cabello. Porque decían que se engancha en las uñas. Ay no, pero mejor me hago un moñito porque el calor aquí está insoportable. Le damos una vueltita más y listo, ya estoy. Y ya saben, solo me las pongo para grabar y bye. Hoy le haremos la prueba del agua a mis uñitas azules con pegatinas. ¿Crees que se salgan? Pues ahora lo vamos a comprobar. Pero antes le vamos a dar unos cuantos golpecitos porque por ahí me dijeron que se salen. Y yo creo que no han visto el video de ayer. Porque ayer les comprobé que las pegatinas pueden durar el tiempo que quieras. Y sí, 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 ya las estoy metiendo al agua. Mira. A ver, vamos a sumergirlas nuevamente para que vuelvas a verlo. Pero ahora en el otro bol. Uy, no sé, de repente se salen. A ver, vamos a esperar un ratito. Y si tengo dos bols es porque uno era de agua tibia y otro de agua fría. Pero creo que ya se enfrío. A ver, vamos a probar una vez más en el agua. Y pues yo veo que siguen fuertes. Así que yo creo que pasaron la prueba. ¿Ustedes qué dicen? Pero, one moment. No crean que por ser resistentes las pegatinas pueden abusar. O sea, no van a nadar, ir a la playa, bañarse, ahí remojarse. No, para nada, ¿ok? Listo, dos golpecitos más. Y yo creo que las uñas pasaron la prueba. ¿Tú qué dices? ¿Te las pondrías? Si te preguntas por qué hay tanta diferencia de precio entre algunas personales y otras, quédate hasta el final de este video. Estas dos uñitas que estás viendo ahora mismo, a las cuales les vamos a hacer la prueba, son hechas de ABS. O sea, un material de plástico. Que claro, si las pintas pueden quedar muy bien, pero te arriesgas a que si sufre algún tipo de enganche o no sé, por ahí sucede algo, pues no pueden resistir tanto como lo estás viendo en este video. Y este es otro tipo de uña, que bueno, también es hecha de ABS solamente, que tiene otro tipo de colores, un poco más lechosa y son unas de las más convencionales. Si has usado este tipo de uñas, cuéntame qué tal te fue con ellas. Ahora veamos este tipo de uñas que supuestamente están súper caras, como dicen por ahí. Y como el mundo de las uñas evoluciona cada vez más, ahora es posible tener uñas de gel listas para usar. Así que si te preguntabas por qué había tanta diferencia de precio, pues ahora puedes comprobarlo tú misma viendo este video, porque estas uñitas de gel duran muchísimo. Mira, son súper flexibles e incluso ya vienen listas, como si estuvieran pulidas por encima para poder aplicar el esmalte. Y también fíjate en la parte del enganche que va a encajar correctamente a tu uña. Pero bueno, eres tú la que decide. ¿Te gustaría que hagamos más videos comparando tipos de uñas? Déjamelo en los comentarios. Hoy te voy a enseñar las diferencias entre las Gelly Nails de gel y las Gelly Nails convencionales, como estas que llevo puestas. Primero, debes tener bien en claro que las Gelly Nails de gel son hechas a mano, o sea, por humanos. Y así como lo ves, son súper resistentes, pero mejor te voy a enseñar con qué tipo de uñas trabajamos. Y ahí está, ya lo ves. Estas son las uñas que utilizamos para hacer tus Gelly Nails personalizadas a tu medida y a tu estilo. Pero ahora pasemos a estas Gelly Nails, que son las convencionales, las que ya vienen listas, o sea, las que no las hacemos a mano. Pero que al igual que las otras, son de muy buena calidad y obviamente ya fueron testeadas por mí. Pero espera, espera, quiero que mires atentamente esta. Y es que no sé por qué, pero siempre piensan que las Person Nails son este tipo de uñas. No. Mira bien, por favor, y compara. Pero bueno, espero que te haya servido esta explicación y sea donde sea que las vayas a comprar, asegúrate de que sean de muy buena calidad para que valga tu inversión. Así que ya sabes, pero no, esas pruebas déjalas para mí, no las hagas tú, por favor, no.